Música Martes de la sexta semana del tiempo El Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 14 al 21 En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia. Fíjense bien y cuídense de la lavadura de los fariseos y de los de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí, es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo, ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden y acaban de comprender? Ten embotada está su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartimos panes entre cinco mil hombres? Ellos le contestaron doce. Y añadió, ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil? Le respondieron siete. A partir de un episodio sin importancia, los discípulos se habían olvidado de llevar suficiente panes. Jesús les da una lección sobre la levadura que han de evitar. Jesús va sacando enseñanzas de las cosas de la vida, aunque sus oyentes están esta vez como otras santas, no acaban de entenderle. La levadura es un elemento pequeño, sencillo y humilde, pero que puede hacer fermentar el bien o el mal en toda una masa de pan. También puede entenderse en el sentido simbólico. Una levadura buena o mala dentro de una comunidad la puede enriquecer o estropear. Jesús quiere que sus discípulos eviten la levadura de los fariseos y de Herodes. El aviso también va para nosotros. Ante todo en nuestra vida personal, una actitud interior de envidia, de rencor, de egoísmo, puede estropear toda nuestra conducta. En los fariseos esta levadura mala podía ser la hipocresía o legalismo. En Herodes el sensualismo o la superficialidad interesada. ¿Cuál es esa levadura mala que hay dentro de nosotros y que infecta todo lo que miramos, decimos, y hacemos? Al parecer, muchas veces nosotros tampoco hemos entendido a Jesús. Él piensa en las dificultades que sus discípulos podían tener en el trato con aquellos que no entienden el mensaje del Evangelio. Y por el contrario, van buscando obstaculizarlo. Mientras los discípulos están preocupados por un poco de pan, es necesario que aprendamos a ver y apreciar lo que en realidad es importante. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Esto es aplicable en todas nuestras situaciones de la vida, y es de hecho la causa de muchos de nuestros problemas, el no haber distinguido en nuestra vida profesional, familiar, social, política o religiosa, lo que es verdaderamente importante. La causa de este desorden es la falta de luz en nuestro corazón, que nos hace ver las cosas de una manera muy, muchas veces equivocada, y darle peso a lo que no lo tiene, y viceversa. Tendríamos que conocernos en profundidad y atacar a la raíz. El aviso también afecta la vida de una comunidad. Pablo, en 1 Corintios 5, versículo 6 al 8, aplica el simbolismo al mal que existe en Corinto. La comunidad tendría que ser pan ácimo, o sea, pan sin levadura mala. Dice, ¿no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Purifíquense de la levadura vieja, para ser masa nueva, pues son ácimos. ¿Y quiere que expulsen esa levadura? Está hablando del incestuoso, y así puede celebrar la Pascua. No con levadura vieja, ni con levadura de malicia o de inmoralidad, sino con ácimo de pureza y de verdad. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Bendiga a ti y a toda tu familia, bendiciones.